ah qué pasó muchachos turno 59 condido turno 59 a ver por acá teníamos una galera primero deja de mover esta de acá ándale 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 a ver yo prefiero ir a ayudarle ándale 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 pues mira que no me viene mal no me viene mal porque mira así ganamos experiencia de combate así que tú sabes papi tú sabes si te metes conmigo y amenazando a los bárbaros amenazando a los bárbaros ay dios a ver qué hago con esto es que esté realmente aquí no me sirve para nada menos de que saliera otra vez un campamento bárbaro por acá lo cual sería bastante lamentable y bueno pues vamos a darle que ya descubrimos a gilgamesh usándole que está esto más poblado de lo que esperaba en por acá tenemos acá acá tenemos a gilgamesh entonces donde demonios está donde demonios está victoria donde demonios está victoria es algo que no sé y bueno pues vamos a seguir investigando a ver qué más hay por acá en lo que se me estaba juntando la fiesta aquí en se me estaba juntando la fiesta aquí y bueno pues sin más por el momento a ver estamos con misticismo tenemos aquí constructores en 3 constructores en 3 y fuerza estatal en 5 aquí todavía le faltan 3 ok bueno pues vamos por yo creo que vamos por vamos por aquí uno más y luego uno más acá y por ahí los dejamos como comodines para cambiar bueno pues a ver si me gustaría yo creo que ser ándale que está en guerra con victoria mira no más quién es este amigo a ver a ver a ver a ver quién es este güey a ver blizz blizz nunca había jugado con esta persona antes creo que tenemos por ahí un juego pero es prácticamente inició a la par de éste entonces vamos a ver vamos a ver cómo se desenvuelve esto por lo pronto vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno vamos a ver